hoy te voy a enseñar cómo poner la autentificación de dos pasos en tu cuenta de ebay vamos a nuestra cuenta de ebay luego que estamos en nuestra cuenta vamos a darle donde dice my ebay aquí en este muñequito que tenemos aquí abajo luego le damos a settings o a configuración entonces vamos a darle dice sign in en este sentido vamos a ver dónde dice 2 step verificación que es tú este verificación doble autentificación entonces le damos dice que nos saldrá una notificación a nuestro móvil en nuestro dispositivo cuando iniciemos la cuenta por ejemplo esto lo que va a hacer es lo siguiente cuando yo esté introduciendo mi cuenta de ebay en mi computadora o en cualquier otra cosa para poder entrar el teléfono no va no va a salir una forma de poner el touch id y con esa manera vamos a darle permiso a que la computadora acceda a esa cuenta es un poco más segura esto es por si acaso un día nos roban la cuenta y quieren comprar no van a poder porque nosotros vamos a tener el control de entonces simplemente clickeamos aquí confirmamos la clave con el touch id hacemos esta verificación y simplemente se activó entonces cada vez que intentemos abrir nuestra cuenta de ebay en nuestro ordenador en cualquier parte que la queremos entrar no va a salir una pequeña notificación en el teléfono y cuando nos salga tenemos que clickear y ponemos nuestra huella y de esta manera daremos permiso a que nuestra cuenta de ebay entre en ese dispositivo esta es la manera más segura esto se lo recomiendo que lo hagan porque le ayudará muchísimo así tengo mi cuenta de amazon y es bastante fiable ya que nadie puede entrar aunque tenga mi contraseña y mi correo nadie porque cuando ustedes ponen el correo de ebay o de amazon simplemente como que quiere entrar pero no pone contraseña sino que quiere entrar pero espera hasta que usted notifique aquí y eso era en cuanto a este vídeo cualquier duda si pregunta déjenmelo debajo del vídeo